Hey, estoy aquí con Pablo y la Pascualita de que me salgan con la dejo tu agua y yo estoy aquí con la dejo tu agua y yo estoy aquí con la dejo tu agua ¿Viste eso? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal muchísimas gracias por estar acá una vez más Videos extraños, si, videos que me han llegado a mi a través del tiempo, hay bastante material material exclusivo, inclusive de este segmento, esta seguidilla de videos 7, 8, ya ni me acuerdo cual número vamos pero ya saben como es la mecánica de esto yo les voy a mostrar unos videos en los cuales no estoy dando por verdad o por mentira lo que van a ver a continuación eso lo deciden ustedes en la caja de comentarios de manera respetuosa si es tu primera vez que estás en este canal por favor, manito arriba, suscribirte, bla bla eso me ayuda un montón así que nada, porque me parece que a la gente en esta parte medio que no le interesa suscríbanse gente ayuden a los generadores de contenido a traerles entretenimiento es eso justamente pero bueno gente vamos a ver videos raros, extraños, paranormales, ufológicos, etc yo doy mi opinión obviamente, si con lo que van a ver a continuación y sin más nada que decir así comenzamos bien, el primer video es un hombre ¿no? un señor, chico, como quieras decirlo en el gimnasio haciendo sus actividades físicas rutinarias y relatado por él mismo sobre un video de seguridad en donde se capta primero detrás suyo moverse algunas cosas hasta que después las cosas se ponen más tensas lo relata él mismo en el video a continuación adelante con las cámaras Iván ahí me está echando alcohol es que pasaron cosas muy extrañas la madre hasta una máquina se movió vea, mira explíqueme eso dos cuerdas y qué vas a ver mamá y la otra quieta o sea no podemos decir que es el aire y ni que hay ventilación ni nada de esas vainas y en plena luz del día quien dice que estas maricadas pasan en plena luz del día no, mire la luz fue fruta fue fruta mire, mire y de esto hay una segunda toma ahorita le muestro la segunda toma y hay cosas que no se ven en la primera échela ojo ahí mire eso mire eso y eso qué pasó porque eso se mueve esa vaina es pesadísima eso es pesadísimo sí parece que eso es una energía muy mala ay Dios mío qué le pasó mamá mire no, eso no es normal eso no es normal no no, tiene que ir donde un padre para eso no eso tiene que hacerle un exorcismo porque no, no Dios mío el siguiente video también corresponde a una cámara de seguridad y sucedió acá en Argentina en una línea de subte creo yo si mal no recuerdo es la línea A en la cual se ve azotándose una puerta de manera inexplicable el video a continuación el siguiente video es un poco más ah bueno eso lleva una fuerza cuidado mucho aviento el sí con menos de vuelta la venía de vuelta encima venían ustedes bueno llegamos nosotros dos minutos después esto va cerrado lo de la puerta para ¿viste eso Nero? Sí, claro La puerta ahí está abierta Ahí está Toma A ver, mira, mira Entrar para la cama del Metro Villa ¿Lo viste? ¿La sombra acá? Seguimos con las cámaras de seguridad Y a continuación van a ver Un lugar, no Una veterinaria, perdón En donde un señor está hablando con otro Mostrándole un par de cosas en un papel Y aparece algo de fondo Que no debería estar ahí O por lo menos es inexplicable El video a continuación Si sos usuario de este canal Sabrás que en otras ocasiones He presentado a un chofer de colectivos Un chofer de bus Como le digan en tu país De donde sea que estés mirando En el cual Filmaba dentro de su unidad Al lado de un cementerio Y pasaban cosas inexplicables Bueno, hace no mucho Volvió a tener episodios similares Y este es su último registro El video a continuación La quinta parte Vamos a ver si hoy captamos algo Puta que le parió ¿Qué fue eso? Parecieron como que me cerraron Una ventana ¡La puta madre! La puta madre No grabo nunca más acá Concha de su madre Me están abriendo la puerta Lo vieron, ¿eh? Quedó grabado Quedó grabado La concha de su madre La concha de su madre Me están abriendo ¡Ay! ¡La puta que te parió! Yo me voy a la mierda ¡Ah! La concha de su madre ¡No, no, no! ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió! Volvemos a los videos De cámaras de seguridad Bueno, en esta ocasión Vamos a ver a una persona Sirviéndose un café Y hay algo que pasa ahí Que no debería pasar Fijate el video Y por último Y esto me arriesgo A que me bajen el video O por lo menos No se monetice Paso acá en Argentina En un programa de televisión abierta En el cual estaban Dando su Opinión, ¿no? Algunas cosas Estaban hablando Llega el momento De hablar del clima Y se percatan Que algo En el horizonte No debiera estar ahí O por lo menos Era algo Muy curioso El video A continuación O sea, Nancy Que tenemos un fin de semana Agradable Por lo menos Con temperaturas en ascenso Sí, con temperaturas en ascenso Las mínimas también Van a ir avanzando Mínimas Mirá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Una nubecita ¿Qué es eso? ¿Qué puse a la cámara? Ah, no Es una nubecita ¿Cuál delfín? Ahora Si hace así Y desaparece Me desmayo acá así No, está solita ahí Solito Parece un delfíncito Se viene planteando cosas No, no Pero bueno Imagínate que se mueva Allí ¿Sabes qué? ¡Combra! Se está yendo Se está yendo ¿Cómo? Se está yendo No Y eso Se fue No Se fue No, para Que hijo de En serio Y bien gente Muchísimas gracias Por llegar hasta esta instancia Del video Recordá Si sos la primera vez Perdón Que venís a este lugar Suscribite Compartite Etcétera Blá Todas las cosas Que ya sabes Yo trato este tipo de contenidos De manera bajada a tierra No me fumo cualquier cosa que veo Por eso Les traigo acá Para debatir con ustedes Qué les parece Cada video Que les traigo Sin nada más que decir Gente Ah, sí Perdón En la caja de comentarios Tienen dos enlaces Para Ganar Dinero Tanto con La aplicación Kawai Como La aplicación Tik Tok Por medio De invitaciones Que les hago Ahí lo pueden ver Así que nada Qué sé yo Si quieren ahí Unas moneditas Poco se van a hacer Millonarios Pero Una monedita Viene bien De vez en cuando Así que nada Gente Eso me olvidaba De decirle Muchas gracias Por estar Muchas gracias Por ver Y nos veremos En siguientes videos Muchas gracias Bye No 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 No